A mi hijo lo sacaron de aquí. A mi hija estaba allí bregando con unos gallos y cuando estaba ahí se acabaron y fueron a ver televisión. Entonces lo llamaron por el teléfono y esa fue la última. Ahí salió a ver quién era, a la encuentro, porque ahí sabía quién era. Y cuando iba un poco arriba lo encontraron una gente. Y esa fue la última vista de mi hijo. Ahí venía pared cerca por ahí, lo encontraron y se lo llevaron y lo mataron por ahí, en los palitos. Para nosotros ha sido el momento más difícil. Así es que le he pedido a la justicia que hagan justicia con mi hijo. Yo le pido a las autoridades que tienen ese caso que no le den cabida, que no den el resultado. A ver si nosotros estamos tranquilos. En la familia era un muchacho bueno, bueno, usted ve la muestra. Y así ha sido todos los días, la misma situación. ¿Nunca ha caído preso? Bueno, los empujeredados había estado detenidos. ¿Ah, de dónde había estado preso? En mayo mismo lo detuvieron por un motor que venían y no caían los papeles. Y lo detuvieron, lo llevaron, pero volví ahí y lo solitaron. Queremos justicia. Por la muerte de Luciano, queremos justicia.